El tema de la implementación de puntos de control de sobriedad, que también se le conoce como de alcoholimetría, y que insisto, el objetivo es darle las capacidades, habilidades y destrezas al personal que opera en el operativo en la calle, y que busca, insisto, como una intervención de salud pública, el hecho de evitar que la gente que ha consumido alcohol, pues, combusta un vehículo. En 2017, que son las que ya son oficiales, se ha reportado para Morelos un porcentaje alrededor del 10 al 12% de los accidentes que están vinculados específicamente al consumo del alcohol. En la actualidad nos hemos mantenido por debajo, incluso hasta la media nacional, en términos del número de accidentes, un porcentaje vinculado con alcohol. Y bueno, la idea es que siga disminuyendo más, que más municipios se sumen. Bueno, nosotros venimos trabajando con un protocolo de implementación, que fue resultado de un trabajo que se hizo en conjunto con varias dependencias de varios estados, y lo que hacemos son recomendaciones. Y esta guía que nosotros proponemos me marca pautas que los municipios deben seguir, pero la ventaja de este protocolo es que se puede adecuar a las necesidades y a las realidades de cada municipio. De repente, pues, hay municipios que no logran reunir todos los requisitos, sin embargo, se puede adecuar a estas particularidades. ¿Qué es lo que hacemos en salud? Los apoyamos justamente con los equipos de alcoholimetría. Se les entrega un alcoholímetro, se les entrega una impresora para alcoholímetro, y se les entregan los insumos para que operen los primeros tres meses. Es decir, las boquillas, las pipetas, que son de uso individual, que son asechables, los rollos de papel para las impresoras.